Aplausos Ni se alquime el aliento No quiero que el trigo se queme y el pan se escacime No quiero que haya frío en las casas Que haya miedo en las calles Que haya rabia en los ojos No quiero que los labios se cierren mentiras Que en las arcas se encierren millones Que en la cárcel se encierre a los buenos No quiero que el labriego trabaje sin agua Que el marino navegue sin brújula Que en la fábrica no haya azufrenos Que en la mina no vean la aurora Que en la escuela no ría el maestro No quiero que las madres no tengan perfumes Que las mozas no tengan amores Que los padres no tengan trabajo Que a los niños les pongan los reyes Camisetas de punto y cuadernos No quiero que la tierra se parta en porciones Que en el mar se establezcan dominios Que en el aire se agiten banderas Que en los trajes se pongan señales No quiero que el hijo desfile Que los hijos de madre desfile con fusil y con muerte en el hombro Que jamás se disparen fusiles Que jamás se fabriquen fusiles No quiero que me manden fulano y vengan Que me fisgue el vecino del frente Que me pongan carteles y sellos Que decreten lo que es poesía No quiero amar el secreto Llorar en secreto Cantar en secreto No quiero que me tapen la boca Cuando digo No quiero ¡Gracias!